¡Suscríbete al canal! De nuevo Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villamella. Bueno, todos sabemos ya de lo que está pasando en República Dominicana. Se han hablado ya, todas las cosas se han hablado de ese gran ser humano. Que Juan de Dios, Juan de Dios Ventura, Soriano, Johnny Ventura, que lamentablemente se fue de una manera de repente. Se han hecho varios homenajes que no estaban preparados. Se le hizo un homenaje hoy en el Congreso. Se le hizo otro homenaje en la Cámara de Diputados. Y esos homenajes son homenajes protocolares. Esos son protocolos o formalidad. Ahora bien, el homenaje real y efectivo de condolencia, de amor, de solidaridad es el homenaje que le va a rendir el pueblo dominicano a esa gran figura. El homenaje de mañana es el verdadero homenaje que se le va a rendir a Johnny Ventura, el hijo del pueblo. Ese homenaje lo va a hacer el pueblo. O sea, eso no va a ser un homenaje de autoridades que lo hacen por cumplir formalidad. Mañana, mañana va a ser un día donde el pueblo dominicano se va a devolver. Se va a devolver de emociones, de felicidad, de amor, de tristeza, de toda la cosa que se puede hablar de ese gran ser humano que fue Juan de Dios Ventura, Soriano. Señores, Johnny Ventura, hace tiempo que se merecía que se merecía que República Dominicana no solamente se le nombrara como se ha propuesto el padre del merengue moderno, sino que a Johnny Ventura se le nombrara como un patrimonio nacional. Y porque un hombre con una trayectoria de más de 60 años en el arte popular y siempre en primer lugar, un hombre que en los momentos que la patria reclamó su presencia, dijo presente en 1965, lo fastérico 12 años del doctor Joaquín Malaguero. Porque quizá la nueva generación no conoce eso. Nosotros, los huachupiteros, sabemos lo que fue Johnny Ventura en Huachupita. Johnny Ventura tenía un compromiso con el club Rafael Leonidas Solano de Huachupita de hacer una fiesta en diciembre de todos los años. Estamos hablando de los tiempos cuando los clubes eran culturales y deportivos. Ya no, porque en esos tiempos existía el romanticismo. Y Johnny Ventura todos los diciembre iba y daba una fiesta en pro recaudación de fondo para el club Rafael Leonidas Solano del sector de Huachupita, nuestro barrio. Hace dos años, hace dos años que quien habla escribió un artículo. Casualmente fue el 25 de diciembre del 2019, hace dos años. Y yo escribí en mi cuenta de Facebook una estatua para el hijo del pueblo Johnny Ventura. O sea, que se le hiciera un homenaje en vida. Porque Johnny Ventura, ya se le van a hacer mil homenajes. ¿Y para qué? ¿Ya él no lo va a ver? Que se le ponga el nombre a una calle, que se le proclame. No, ya eso no vale. Ya todo eso es ficticio. El homenaje a Johnny Ventura se le debió de hacer en vida. Y yo lo propuse, pero como yo no soy un influyente, o sea, soy un simple ciudadano que escribe por Facebook. Hoy, permítanme leerle lo que yo escribí el 25 de diciembre del 2019. Yo comencé con esta frase de Juan Pablo Duarte que dice, ser justo es el primer deber del hombre. Si queréis ser feliz, así apagará la test de la picolia y vencerá a vuestro enemigo. Entonces, comencé en mi comentario diciendo, hablar de Johnny Ventura, el artista, se puede escribir más de 100 libros. Johnny Ventura no es la mejor voz del merengue, no es el más elegante del merengue. Sin embargo, y sin temor a equivocarme, puedo decir que Johnny Ventura ha sido el merenguedo más influyente del siglo XX y lo que va del siglo XXI. De ahí es que hacemos un llamado al Ministerio de Cultura que le hagan un gran homenaje a Johnny Ventura construyéndole una estatua en el malecón de Santo Domingo. Con ese homenaje en vida, a Johnny Ventura sería el precio de gratitud del pueblo dominicano a un hijo del pueblo. Además, eso sería un gran aporte al merengue y a la cultura popular dominicana. En adición a ese estatua, se convertiría en una atracción turística para la República Dominicana por la gran popularidad a nivel mundial de Johnny Ventura. Finalmente, creo, para concluir, decía, finalmente creo que los dominicanos, sin importar su ideología política, deberían ser justos con Johnny Ventura, el artista. Ese comentario yo humildemente lo escribí hace dos años, luego lo repetí con un video en vivo en el 2020, el año pasado, cuando Johnny Ventura cumplió los 80 años. Ese comentario nadie lo leyó. Quizá lo leyeron de otra gente y si alguien lo leyó no le prestó atención. Johnny Ventura lamentablemente se nos fue y hoy se le está proponiendo el nombre de una calle, que se le haga aquello, se le haga aquello. ¿Pero por qué? Si ya Johnny Ventura no va a ver eso, solo van a ver sus hijos y sus nietos. Ya el legado de Johnny Ventura lo conocemos todos el mundo a nivel nacional e internacional. Entonces, yo proponía en el video que hice en vivo que nosotros deberíamos imitar a los mexicanos, que a Vicente Fernández le hicieron una estatua en la plaza Gario Aldi, una estatua a escala normal, de su mismo tamaño, porque nosotros no le hicimos una estatua a Johnny Ventura en vida. Un hombre que lo dio todo por el arte popular, un hombre que en los momentos difíciles, cuando no todo el mundo decía le voy a, estoy en contra de Balaguer. Johnny Ventura estuvo ahí al pie del cañón siempre. Yo me recuerdo que estaba en un jovencito en 1974 cuando los siete días con el pueblo Johnny Ventura tenía un acto en el Club Solano que siempre iba a Huachupista en la cancha del Club Rafael Leonidas Solano. Allá fueron a buscar a la policía y se lo llevaron preso. Y Johnny Ventura nunca renegó. Y yo voy a, yo tengo dos anécdotas de Johnny Ventura que tuve el honor de tirarme una foto con él en 1982 cuando Johnny Ventura era diputado. En una fiesta en el agua y luz yo andaba con unos jóvenes y ahí estaba la hija de ese héroe nacional Cerón Polanco, Ulises Cerón Polanco. Y yo le dije a ella, ella llama Minelva, que quizás ella estaba viva, anda por ahí. Yo le dije, Minelva, ven para que hablemos con Johnny Ventura que yo te voy a presentar como la hija de Ulises. Y fui y me hablamos con Johnny Ventura y Johnny Ventura él nos sentó en la mesa donde y comenzó a hablar de la historia de Primo Mato Moquete, de Amaury Germán Aritz y toda esa gente. Y Johnny se sintió muy halagado cuando le presentamos el sal que Johnny era un hombre humilde. Otra anécdota que yo, que esa, esa la sé yo y es la primera vez que lo voy a decir en público. Esa la sé yo y Dios porque la persona que me habló ya se fue. En 1993 yo trabajaba como el celador de aduana y era encargado de rampa en el aeropuerto internacional en las Américas que hoy es José Francisco Peña Gómez. Y casualmente en el viaje, en un viaje del avión del PRI yo tenía que chequear toda la matrícula de los vuelos que llegaban por el aeropuerto viejo y llegó un viaje, un vuelo del, que era con el avión del PRI o sea del partido de México y el pasajero que bajó fue José Francisco Peña Gómez y yo cuando me vi a Peña Gómez me sorprendí fui y lo saludé afectuosamente y lo ayudé con el equipaje y en ese entonces había una convención en el PRD y estaban corriendo como senador por el distrito, para senador por el distrito la doctora Milagro Ortiz Boss y Johnny Ventura y Johnny Ventura entonces como yo me le identifiqué a Peña como PRD estaba no hablando y fue yo lo llevé hasta el salón de embajadores lo ayudé y en el camino le dije doctor en esta convención hay dos buenos candidatos senadores para el distrito nacional Doña Milagro y Johnny Ventura y la respuesta que me dio Peña fue los dos son buenos pero yo ni es mi hermano oye oye eso esto lo digo yo y esto Dios sabe que fue así Peña Gómez me dijo los dos Doña Milagro es muy buena pero Johnny es mi hermano o sea que Peña Gómez que está diciendo Peña Gómez ahí inclínense por Johnny Ventura Peña Gómez dijo Johnny es mi hermano luego aquí en Nueva York hablando con un muchacho que era el man boy de 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 Johnny Ventura que yo lo conocía siempre a la fiesta pues yo siempre tuve fui un fiel seguidor de Johnny Ventura yo iba a toda su fiesta al agua y luz al agua carata y ahí en la vega a toda la fiesta yo estuve ahí yo estaba y me topé con el man boy estaban hablando de política y el man boy me dijo a mí mucha gente no sabe que cuando Peña Gómez necesitaba dinero era la casa de Johnny Ventura que iba y ese era Johnny Ventura un hombre que lo dio todo sin pasarle factura al pueblo dominicano hoy lamentablemente se va comienzan los homenajes pero el verdadero homenaje que se le va a hacer a Johnny Ventura va a ser mañana sábado cuando el pueblo se volque a la calle porque Johnny Ventura era el hijo del pueblo y ese título no se lo dio el congreso no se lo dio la sala capitular se lo dio el pueblo dominicano Johnny Ventura el hijo del pueblo así pues que buena noche desde aquí mis pésame mi más sincero pésame para la familia Ventura especialmente para su esposa Josefina hoy Vida Ventura buenas noches y que Dios siga bendiciendo al pueblo dominicano y que cojas en su santo seno el alma de nuestro querido Johnny Ventura el único negro que botaba miel por lo poro el hijo de doña Virginia el hijo del pueblo buenas noches gracias